Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, acudió la tarde de este 16 de noviembre a la colonia Centro donde se registró un incendio en una bodega de calzado. En el sitio, la Edil indicó que desde que se avisó de la emergencia giró instrucciones para el traslado de pipas de agua, así como de personal operativo para acciones de evacuación, además de elementos de seguridad ciudadana para ayudar en los cortes vehiculares y equipo de protección civil para la atención de posibles lesionados. En diferentes videos se muestra a Cuevas con su equipo apoyando a retirar mercancía del sitio. La alcaldía buscaba liberar el espacio público donde hay mayor concentración de comercio en la vía pública, así como algunas bodegas que tienen exceso de almacenamiento cuyos productos son altamente inflamables. Por la emergencia, alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo enviaron pipas al sitio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.